Hola, buenas. Soy Esther Pueyo, investigadora del Grupo VESICOS, del Grupo de Interpretación de Señales Biomédicas y Simulación Computacional en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza. Os quiero contar acerca del proyecto Modelage, que es un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación, donde lo que hacemos es estudiar el envejecimiento del corazón. En particular, queremos entender por qué hay personas en las cuales ocurre que el corazón les envejece muy rápidamente, de una forma muy prematura, y eso es muy distinto a lo que ocurre en otras personas, donde el corazón tiene un ritmo mucho más normal de envejecimiento. Y queremos entender por qué ocurre eso y, sobre todo, cómo se relaciona con el riesgo de algunas personas a sufrir arritmias cardíacas, es decir, irregularidades en la forma de latir del corazón. Bueno, esto lo hacemos a través de investigaciones que son muy altamente interdisciplinares, porque combinan disciplinas como las matemáticas, la física, la ingeniería, junto a otras disciplinas como pueden ser la biología, la electrofisiología o la cardiología. Para empezar, lo que hacemos es tomar muestras de los pacientes, ya sea en forma de señales que recogemos de los pacientes y también en forma de biopsias, que son pequeños trozos del corazón que nosotros analizamos en el laboratorio con distintas técnicas de registros eléctricos o de imágenes, que luego procesamos a través de nuestras herramientas de ingeniería, de procesamiento de datos y de imágenes. Toda esta información clínica y experimental que tenemos de los pacientes la integramos en modelos matemáticos. Modelos matemáticos que a través de ecuaciones describen una copia virtual del corazón del paciente. Y una vez que tenemos esa copia virtual, lo que hacemos es predecir cómo va a evolucionar el corazón de cada uno de los pacientes, de forma que podemos entender si va a tener mayor o menos riesgo de sufrir arritmias cardíacas y sobre todo, de una forma importante, lo que hacemos es sacar una serie de marcadores que podrían indicarnos cuál es el riesgo de esos pacientes y que podrían servir como herramientas para la ayuda en la toma de decisiones clínicas de los médicos, que en este caso serían los cardiólogos.